Vamos a ver, 52 puntos, PQ perteneciente a la recta R y a la S. Los voy a hacer para que no se estén. Hasta mañana, adiós, adiós, adiós. Monté una empresa. Venga, dos puntos. Pero eso que es pi, eso que no es pi, no, R es R. Para sacar dos puntos, digo que X vale 0, si X vale 0 me queda menos 3Y más 6 igual a 0. ¿Vale? Y de aquí despido a la Y me queda igual a 2, entonces un punto de la recta es el 0, 2. ¿Ok? Y si pongo que X igual a 1 me queda 2 por 1, menos 3Y más 6 igual a 0. Me queda menos 3Y igual a menos 8, igual a 2 tercios, el otro punto sería 1, 2 tercios. Bueno, pues primero, como siempre, hay que quitar el paso. Así que vamos a ver. Se queda todo igual. Y se compre que PQ es perpendicular a 2 menos 3. Un sexto por X es un sexto por X partido 6. ¿Esta qué forma es? Esta es la implícita, ¿no? La implícita es AX, más BX, más C igual a 0. Para aumentar C. Apúntalo. ¿Vale? El vector. No lo apunta. Que hubiera la otra. Primero se mira, menos A es el vector director de AX. Eso lo podemos simplificar. Primero se mira y luego se... Mentira. Eso es tan engañado y por eso está aquí. Un caso. Tan engañado. Es un pedagón que me dio por decir eso. Y se cargó a todos los niños en generación. Porque yo de toda la vida, después lo estaba explicando en el episodio, y va. Una cosa que se llama... Espérate, espérate. Wait for it, wait for it. ¿Vale? Una cosa que se llama tomar apuntes. Que es que mientras... Todo hablando y explicando, tú vas escribiendo lo importante. ¿Vale? Y vas aprendiendo a distinguir qué es importante de lo que no, de lo que son apuntes que da, de lo que no son apuntes. Pero si un pedagogo dijo eso, que tú has dicho, primero se mire, luego se copia. Y entonces los niños no dejaron de aprender a distinguir lo que era importante. De decidir lo que era importante y lo que no. Igual. Entonces, a partir de los profesores tuvimos que empezar a decir, esto lo tienes que copiar, niño, esto no. Dejándole... Menos, igual, y esto, menos esto, ta, 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 ta. Porque esta... Sin aprender a madurar su conocimiento y su aprendizaje. Muchas gracias, los pedagogo. Gracias, eh. Seguir haciendo bien vuestro trabajo. ¿Eh? Mola, tío. ¿Me hiciste? pero esto sería menos 3 menos 2. Otro tipo más. Una vez que tengo un vector directo, yo lo puedo multiplicar por un número, espero que me dé la gana con esto. ¿La se la contó otra vez? Quizá que no quiere multiplicar por otro número, porque me da la gana. Porque a lo mejor me gusta el negativo, como el 3 es 2 y es el mismo. ¿Por qué? Bueno, me da la gana. X es igual a menos 3 partido... Eso es súper importante. Ahora voy a hacer, este sería PQ, ahora voy a hacer el vector PQ. Esto se divide entre 3. Sería 1 oso tercio menos 0. Porque aquí podemos dividir los dos mismos generados. Un cuarto. ¿Vale? La B. La última, no borré. ¿Estoy de acuerdo o no? Sí, sí, no es posible. O ahora, José Luis, una pregunta, es que yo lo he hecho con otro PQ y más con el mismo resultado. En el PQ, siempre tiene que dar lo mismo. ¿Sí? O eso proporcional, te puede dar 3, 2, si se multiplica los dos números por 3. O te puede dar lo mismo. O te puede dar... O te puede dar... O te puede dar... O te puede dar... ¿Ale, qué haces? ¿Matemáticas? Parece que veo ahí el libro de matemáticas. No, es que he visto algo por rojo. Uno por dos, dos. Menos dos, tres menos dos. Pertidamente, son perpendiculares. El vector AB, si esto es una recta, no, era esto, esperamos, menos. Este es el vector B menos A. Y este es el vector AB. A ver, acá va a ver. Como perpendiculares. ¿Qué es perpendiculares? ¿Vale? Tengo alguna rosa, ¿vale? A mí sí. Te han tragado alguna rosa, ¿ves? A mí me dan cuenta de la edad, pero no me han llegado. Sí, pero a María nos pasa lo mismo, Tania. A puta. Anda, anda. A ver qué pasa con las rosas y los preveles que me han llegado a todo el mundo. No, yo tengo aquí más cuantos capullos. El cartán es que nos ponemos a él. ¡El cartán! ¿Le han puesto el tutú? ¡Cartán corrupto! ¡Oh! ¡El cartán tiene una pobre que le hemos enseñado! ¡Eso es el que estondeo! ¡El cartán me tiene tan feliz! ¡Con las A! ¡Cartán! ¡Es un corrupto! ¡Cartán! ¡Cartán! ¡Controlamos de clave! ¡Eso es el que se ha ido! ¡En 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 el que se ha ido! ¡Es que la subía! ¡Pero a mí me ha regalado el mejor hombre que hay que... ¡Eso es el que se ha ido! ¡Oye, yo, otra cosa! ¡Oye, una niña nada más! ¡Es que él tiene nada más que se ha ido! No te veo. No te veo. O sea, yo os he dado un claro que está en mi maravilla. A recuérdense. Y a decir. Ah, o sea. Y saber que fue la idea de la herida. Y la última vez. Maroli, con el despilita, no lo creía. Pero ya tengo un feliz que me estoy mirando, ¿no? Yo, ay, ya estás muy rostro. Y ahora, ahora, de cachondeo. Abre la puerta. A ver, quítate. Que tiene mucha cabeza, que da igual. Es una mala. Tengo una cabeza, nada más. Pone el astro, y ahora hableis, y está muy autocolorado. Y digo, pum. Y cuando hemos abrochado, todo ha soltado la flor. Y ahí vamos adentro a poder... Y lo que ha hecho abajo de Facebook, pues... Para calcular siempre el pendipulado. Ya la he hecho sin coluna. Ya está por los momentos de emocionismo, no sé qué. No lo voy a dar. No lo voy a dar. No lo entiendo. Pero no me ha dado tiempo a ver. Vale, ya está. Venga, ya está. Yo tengo que estar simpando la parte. Jajaja. 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 Un tercio de X es X partido de X. X partido de X. Menos. Y un tercio por 7. Y el niño de África muriéndose de hambre. Y el niño de África muriéndose de hambre. 7 no menos. Muy bien. Se va a ir a África, a la África negra. No, porque cuando estas enteras vengan los niños de allí. ¿Por qué dice eso? Porque hay niños muriéndose de hambre, mientras aquí dedicamos recursos a gente que no lo merece. Si tú no quieres estudiar o quieres hablar, quédate hablando. Va a ser de 5. Ya está, que es para lo que sirve. Para estudiar no vale. No hay problemas. 18 menos 18. ¿Y esto que son todos iguales? ¿O qué diferencia puede haber? A la hora de... Son todos iguales. ¿Me cambian los números? Los he puesto más difíciles que yo. Son así. 12x más 3 se me va a dar 4. El hacer producto. Y yo. Y yo. Cabezalmenda. Venga. Que estoy copiando, un momento, por favor. Dos tercios. Me falta lo último. Cuatro. Hay que salvar 4. Y borra. Eso es. Esa es la única cosa difícil. Vamos a ver cómo sea. Escribe las ecuaciones paramétricas de R. Esto es pasada de la forma hecha de la paramétrica. Las ecuaciones paramétricas necesitan un vector-director que lo tiene. Este vector-director y un vector-director. Eso no. Las paramétricas pueden ser la de OX igual al vector de posición o de T más el director. Tiene el vector-director. Que ya he dicho que esto se puede escribir 3 en 2. Bueno. Bueno. No sé. Es igual. Bueno. Pues estás, estás, estás y estás. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. A menos 5. 9. 10. Conocer. Esto lo explica todo. Esto lo explica todo. Vale. 5. Vector-director y un poco. Es un chapopete. 6. Esto lo explica todo. El que explica. ¿Cuántos se puede? El que explica. Si entras en una clase. En un instituto tú pegas. El pario no va a una clase de humor. El instituto no. ¿Y tú? Seguro que no. ¿Tienes? ¿Quieres hablar de ello con que se le dijo? No, no, no. Se va a dos días y ya te hagas de estar aquí. No, pero no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué. Es el instituto. ¿A que no te dejaría en el instituto? O sea, parece. ¿A que no? Pues aquí tampoco. La próxima vez. Cuando termine la clase. Cuando termine la clase. Porque interrumpió un profesor. Es que era. ¿Vale? No, no, no. 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 No, no, no. Perdona. Si pudieras. ¿Abro la puerta? Sí. Te voy a... Sí, sí. Sí. En una clase no se permite. Vale. Pues no te preocupes. La próxima vez no me lo trae. El gancho. Ya fue. Lo que dijiste a mí, a él no. Porque no te preocupa ninguno. No. Sí. Algo a la... 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 ¿Por qué? Algo a la... Algo a la... No. 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 de OEMI. Ah, no, esta es la vectorial. ¿Esto cómo lo suelamos? Bueno, el maestro ha dicho que la vectorial no suelta mucho, que en verdad es lo mismo la vectorial y la otra. Esto es lo mismo. Y no suelta mucho, pero te la pide. Ahora con el punto y con el vectorial y de esto le vas poniendo las peles. X0 más VX con C. A ver, vamos a poner un poco. Si ponés 3 menos 2, luego a despares el distinto, ¿te cambia todo adentro? No, no, porque no lo sabe. 3 menos 2 y después aquí X más 4. Sí, lo que sea. No, esto es. Debería estar. Eso. No, esto es. Debería multiplicar, te sacó por lo de adentro. No, esto es. Debería multiplicar, todo adentro. No, lo digo. Lo digo. ¿Por qué no queda tan claro? No, no, no. No, 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 no. No, no, ni. No. No, 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 no. No, no, no. Yo lo digo. Bueno, vale, ¿tú por dónde vas? Funciones, ¿eh? Lo que he hecho es que... Y de... ¿Verdad? ¿Eso qué es? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Vale, está muy bien. ¿Qué? ¿Y el sitio? Vete por ahí, vete por ahí, anda, vete por ahí. Vete por ahí, vete por ahí, anda, vete por ahí. Vete por ahí, a mírala ahora. Tiene el WhatsApp abierto. El WhatsApp. Sí, el WhatsApp. El WhatsApp abierto. Esa los móviles ahí, porque la verdad es que no... No hay nada, ¿no? A ver. ¿Qué pasa esto? ¿Qué? ¡Ay, qué pesadillas! El vídeo fue de... La ecuación de la venta es... Intentan engañar a mi ingeniero y pasa esto. ¡500.000! Sino. Si, estaba de policía. Nerviosa, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Ey qué te ríes? ¿En un teatro, cómo se llamaba? Yo se me río, porque no tengo móvil. Jajaja. Los dos móviles me van a dar a ver, ¿para elegir? Porque yo lo tengo. Se lo dice el cubo de las calomitas para que lo tienes así de Isabel para las mujeres. Este cubo para que lo tienes para aguantar impresos. ¿Ya? Si, si. Venga. Si. ¿Hay otro apartado? Si. Entonces, teniendo un punto en el vector directo, voy a hacer la cuestión para mí. ¿Ya vale? Ya vale. Y ahora, otra cosa más. Ahora te dicen. Saca puntos de la recta teniendo las cuatres paramétricas. Pues, puti, yo quiero que sea igual a 3. 3 por el número 3, te queda 0. Si te igual a 1. Queda 0 más 3. 3. 3. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. Y ahí tiene 2 puntos. ¿Puedece otro beso? ¿Puedece que es paralelo? Esos dos puntos que pertenecen a la perna. No, no, no. Esos dos puntos que pertenecen. No, no. Esos dos puntos. Y el Hartz y la perna. Así con el marco. Luis entonces, los puntos que pertenecen. Yo... Yo chiquito. Entonces, esos que digas, ¿os de Luis? Es que yo? Los puntos esos, los puntos y te los piden, de esta forma, te los saca así. Esa es la forma que lo trae un punto que tenía el vector directo. No, no. Te lo puedo impedir de la forma implícita de la forma paramétrica. Ah, pero esas lo dibujo y ya están. Porque si te lo da de esa forma, no van a pasarlo a esa para sacar los puntos. Lo puedes sacar de esa más fácil y ya. Y ahí también puedes pasar los puntos. En la de arriba. En la de arriba es la primera. Claro, pero usted lo ha hecho para no tener que pasarlo a la otra cosa. Ana, ¿cuál tengo que explicar? El dos. Lo que ha dicho el maestro. Si nos pide una ecuación, que no tengamos que hacer todas las ecuaciones. Yo sí porque a mí me gusta. La ecuación de las peras y del cono es que las tetas no están bien. Me entero, me adoró otro y es lo que lo mostro que lo metí. Venga. Y lo de ecuaciones de la. Yo he visto allí muy afrotado, yo lo digo más. Bueno, vamos primero por partes Ese y otro que había Tu, esto lo demás has conseguido ¿Ya? Vamos Dice, escribe su ecuación explícita ¿Cómo era la explícita? ¿Por qué por qué parte? ¿Puedes buscar en una venta lo he dado? Sí, no es el problema Vale, pero a ver, practicando por lo menos esto ¿Qué? ¿Puedes pasar a lo de eso? ¿Puedes pasar a lo de arriba? ¿Puedes hacer dos o tres puntos y saca la recta? ¿Qué? ¿Qué dice? Las pesitas despejas las igual Las pesitas es lo de igual a la enzima Venga, ¿cómo oye? Que a mí me habláis en español ¿Qué? ¿Puedes decir? ¿Ya te haces un peso en español para ti o qué? ¿Para qué es la más fácil? Es que usted habla en español Y tú hablas en ingenieros ¿Vale? 2x2 Más 6x Y ahora te dice Comprueba que el vector 1m Esto es teoría Para lo que quería aprender Que lo explico solo una vez 1m es paralelo Lo mismo que No, o sea, esto es teoría No sé lo que antes ¿Y cómo es si yo había? Todas las x que tienen que estar elevado a 3 Todas las x que están elevado a 2 Todas las x y todos los que no tienen nada X elevado a 3 Menos 5x Elevado a 2 Más 2 2x Más 8 Y ahora ¿Qué es? ¿M qué es? Menos 2x al cuadrado La pendiente ¿Cuánto va? Más 2x Dice que el vector este es paralelo A Ya lo he borrado Pone el vector directo Ah, pero si era 1 o 2 tercio El vector directo, ¿no? Anda ¿Qué hiciste tú? Entonces es paralelo El vector 1m No es que sea paralelo A Es que es el mismo Es que es el mismo Pero entonces es paralelo Se va a ver a que viene No es el vector directo Es el perpendicular No, no, sí, sí Está contenido No, es el vector Es decir, es el vector directo Y no se pone Y es el vector directo Si tengo 8 y me quitan 8 O hay otro que no se quita Borro Entonces Se os da la forma explícita Cómo va a caer el vector directo Es una onda pendiente Es el dios Es una teoría Es una teoría Un ejercicio de teoría No, 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 no No, no, no